¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit punto com la mañana de este domingo primero de agosto del dos mil veintiuno como te lo hemos venido informando es la jornada de la consulta popular para determinar para que tú decidas como ciudadano si se enjuicia o no a los expresidentes de México es un evento que se está llevando a cabo en todo el país y en Puerto Vallarta tenemos esta cobertura de la instalación de las casillas que se supone es a las ocho de la mañana en el país aquí en Puerto Vallarta me encuentro en la escuela club de leones cerca de la unidad deportiva en donde hay tres personas a la espera de que se abra esta urna esta casilla sin embargo ahorita que entremos a una de las aulas lo que podemos comprobar es que no hay todavía una instalación como tal vamos a ingresar a una de estas aulas en donde se va a instalar una de las casillas aquí no 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 Gracias. Apenas se está llevando a cabo la instalación de esta casilla en la Escuela Club de Leones y observo a algunas de las personas que están afuera esperando poder ingresar para emitir el voto correspondiente. Aquí no vamos a entrar en polémica, amigo, amiga cibernauta. Si tú no quieres salir a votar, no lo hagas. Si tú quieres salir a hacerlo, hazlo. Aquí no se le va a privar a nadie de este ejercicio democrático que se está haciendo en el país. Es una consulta popular para ver si se enjuicia o no a los expresidentes de la República, iniciando desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Jesús, si me mandas un... es de acuerdo con tu seccional, tienes que buscar en el INE tu seccional y en donde votaste en las pasadas elecciones, ahí mismo en las escuelas. Por ejemplo, a mí me toca votar en la Escuela Pesquera de Fluvial Vallarta viendo mi seccional de la credencial del Instituto Nacional Electoral. Aquí se está instalando esta primera casilla. Este es en el interior del aula. Y vamos afuera con algunas de las personas. Pues esta es la jornada que se está preparando en Puerto Vallarta. Siente un clima bastante agradable, no hay sol todavía, está un poquito nublado. Sí, si te encuentras en otro municipio, en cada municipio se están organizando estas mesas receptoras del voto. ¿Tienen que llegar representantes? No, representantes de partido. ¿De partido nada más o del INE nada más? ¿Ustedes vienen a votar? Sí, es lo mismo que la vez pasada. Sí, tengo a mi izquierda a dos ciudadanos quienes están aquí desde antes de las 8 de la mañana, pero no están instaladas las casillas aquí en la Escuela Club de Leones. Y pues a las 8 no iniciaron y como nos alcanzaban a decir prácticamente algunos representantes del INE, no hay necesidad de que vengan funcionarios de casillas ni tampoco representantes de partidos políticos. Sin embargo, bueno, en este lugar, en esta escuela, hay dos ciudadanos esperando ya que puedan ingresar, hacer su voto, pero la casilla todavía no está lista. Morelia, Adrián, José Luis Preciado, Adrián de los Santos, Lorena Muguel y su servidor Mauricio Lira estamos llevando a cabo esta cobertura en algunas escuelas del municipio para darte la cobertura respecto a esta jornada de votación. Primero de agosto es la consulta popular para saber si se enjuicia o no a los expresidentes de México. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, noticiaspb.nayarit.com